Ya, 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 ya. ¡No! ¡Viva! 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 Ven, ven, ven aquí. Una, dos y tres. Toma, 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 toma. André, ya gana. ¡Casi, casi! ¡Gol! ¡Cuatro! ¡Una! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cococ! 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 ¡Hola amigos de Divertilandia! Hoy, André y yo os traemos dos juegos de mesa. Uno en el que tendremos una batalla de globos. Que se llama Balloon Box Battle. Y otro en el que tenemos que... vamos, el conecta a cuatro. Pero... Bueno, luego lo explico. Vamos a empezar a jugar. Voy a ir explicando juego por juego. Y... A ver que tal se nos dan, ¿no? Empezamos... Un globo. Por este. Bueno, pues ya hemos sacado todo de la caja. Ya tenemos aquí nuestro robot globo. Que en breve se van a convertir en globos. Y... A ver, tenemos esto. Esta pieza. Sí. Y esta otra. ¿Qué hace? Se robó. Se ha hecho la vaina. Ahora, lo que hay que hacer es coger un globo. Yo quiero el amarillo. Ponerlo aquí. Metemos así el globo. Lo inflamos. Y le echamos el nudo. Y una vez que esté ya inflado, se pone esto aquí. Y ahora tope con esto. Y ahora, una vez que esté inflado el globo, podemos personalizarlo. Ponerle boca o ponerle algún rasgo que sepamos que es nuestro. ¿Vale? Ajá. Y ahora simplemente lo que hay que hacer es coger la base y empezar a mover esto. E ir manejando y dándole golpes a nuestro oponente. Y lo que tenemos que conseguir, pues es sacarlo de la base o romperlo. Podemos jugar por puntos, por ejemplo, nos lo inventamos, ¿no? Y decimos, pues venga, el primero que consiga sacar cinco veces de la base el globo, es el que gana. ¿Vale? ¿El que rompa? No, sacarlo de la base. Sacarlo de aquí. Que se salga un poco, ¿vale? Es el que gana. O el primero que lo rompa, lógicamente, es el que gana. Nosotros, no sé. Hombre, si lo rompes, ha ganado ya así. Pero si no lo rompes, pues que se ha sacado de la base. Vale, lo liamos así. A ver que lo vean los amigos. Vale, 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 vale. Esto va así. O sea, que yo pensaba que esto iba para arriba y no, va para abajo. A ver. ¿Cuántos hay que quitarlo más? Vale, ahora. Ya. ¿Ya? Va a ser burrito. Venga. Va como un liado para ponerlo, eh. Hemos ya entendido cómo va esto. Lo hemos inflado. Esto no va arriba. Lo que pensaba yo iba arriba. Va, va. Va en la parte de abajo y lo encajamos aquí. Y así se mueve. ¿Vale? ¿Qué? A ver. Lo que pasa es que queda así un poquito de lado. No, no, no me vayas a dar a ver si me vas a dar antes de... A ver si me vas a matar antes de tiempo. Yo solita. Venga. Le vamos a poner algún rasgo. Lo que pasa es que a mí la boca no se me ve. ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué cutre, por Dios! Algo de sangre. ¿Eh? Algo de... Bueno, una herida. Una X. Esto es muy cutre para esto. Ya no sé. Vean ya que se le ocurre. Ya tu neal mío. Muy mal, Raquel. Lo tenía que haber hecho al revés. Arriba normal y abajo los colollos. ¿Te has copiado la boca? 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 No. Lo había hecho al revés. Ya tienes abajo pinchito. Ah. Vale, vale, vale. Pero un poco copiado. Venga, ya. Me enseñale a los amigos. ¡Ay! ¡No! Miren. Me enseñale a los amigos. ¡Corre! Pero espera que aquí. Si no me duele. Para acá. ¡Vale! Hay que estar vecino. Ahí. Vale. Ya los tenemos tuneados. Así que vamos a empezar a pelear. ¿Vale? Pero como no es muy mal, ¿eh? Ten cuidado conmigo. Ya. Ya. No. Ya. 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 Pues llevaste un punto. Me ha sacado. Oye, ¿qué se te cae esto? Vale, pues Andrea lleva un punto. Venga. Voy a por ti y no sabe dónde. Guau. ¡Eti es todo! Guau. Uy, bueno, venga. ¿Qué sale esto? Ven para acá. Claro, se te sale. Esos son los suyos. o se te salga y así gano yo Oye, esto cuenta como que gano yo, ¿no? Dos puntos Que le das cuenta mal Que le das cuenta mal Y lo miro, bonito Venga, venga Mira, mira los dos Pero mira que Que vamos 3-1, ¿eh? No, no, yo 3 y tú 1 No Ninguno lo tiene que Que pone un poco más grande Para que no se le salga esto 4-1, es que voy a ganar yo Ya, ya, ya ¡No! ¡Istra! 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 Venga, un poco más ¡Ya, ya, ya, ya! A ver Venga, vamos Esto yo creo que había que inflarlo más o algo, ¿eh? Venga Espera, espera, espera Dame tiempo, dame tiempo Déjame que lo acerco Que se está poniendo Venga 3-1 Creo que íbamos 3-1 Venga ¡Venga! 4-2 No, se me ha salido conmigo ¡Claro! ¡4-1! ¡4-1! ¿Por qué? Espera, esperadme que no coloqueme el pizadito de beber ¡No! ¡Que te lo voy a dar! ¡Que te lo voy a dar! ¡No os peleéis! ¡No os peleéis! ¡Oh! ¡Andrea! ¡Me ha sacado! 4-2 Venga Espera, espera 4-3 Espera, espérate Espera, espera No, no, me lo saco yo No, no, 4-4 No No, es lente 4-4 4-4 4-4 Esto no puede ser bien Espera, espera Que no me he preparado Toma, toma, toma 4-5 4-5 4-5 ¿Qué te pasa con los pulsos? Que tiene 4-5 5-5 Yo lo voy a inflar un poco más A ver que pasa Ah no Andrea, vamos a hacer una más ¿Vale? Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Ya he inflado el pie o pa! ¡Ya he inflado el pie o pa! ¡Ya he inflado el pie o pa! ¡Ya he sacado! ¡No, no, no! 5-5 5-5 5-5, 1-0 Tío Ya habías ganado tú el partido de antes Hemos empezado otra Ven aquí, ven aquí Ven que te voy a dar, eh Ven, ven aquí Una Dos Al ring, venga Una Dos Y tres Empate, empate A ver, sería 2-1 2-1 2-1 ¿Quién lleva dos? Yo A ver Empate Dos, tres Una Dos Dos Y tres ¡Ah! ¡Me he trillado! Saca, ven, ven ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no, no! Yo hice así Y te ha caído No, no se ha caído Pero no se ha caído Pero no se ha caído también Con esto vamos Somos muy salvajes, eh, Andrea Cuatro, tres ¡Opa! ¡Ya salen los dos! 5-4 Se lo hemos quedado, Andrea Pero esto no se rompe, eh 5-4 Yo lo voy a poner más apretado Mira, esto hay que ponerlo más apretado, Andrea, eh Porque mira En la imagen como sale Está ahí el pobre apretadito En plan de ¡Uh! que voy a explotar A ver, a ver, a ver Vamos a liatarlas, a ver Éxalo Así, así, así Así también Venga, venga Una, dos, y... Cinco, cuatro Venga, venga, venga Cinco, cuatro Seis aguas Seis aguas Seis aguas Seis aguas Seis aguas Seis aguas Seis, seis, yo lo que quiero es que explote esto, ya Tengo que empezar otra partida, ya había acabado la otra ¡Venga! 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 Nada Ahí es lo que hay que hacer Inflarlo mucho Para que quede así apretadito Y de los golpes Pues se rompe Es que si no, no se rompe nunca Bueno, a ver Pasamos al siguiente juego Que es el con esta cuatro Pero en vez de ir metiendo la fichita Uno a uno Lo que tenemos que hacer es Poner nuestras pelotitas aquí E ir lanzándolas Y a ver quién es el primero que consigue ¿No? A ver quién es el primero que consigue Meter cuatro, hacer líneas, vamos Se puede hacer líneas Vertical, horizontal y diagonal ¿Vale? Bueno, está esta palanquita de aquí Naranja Que por lo que he visto es para Controlar la velocidad Con la que quieras lanzarlo Y cosas así Pero bueno Que no me entero muy bien Que lo voy a hacer como quiero Vaya Una, dos Y tres Venga ¡No! Que he metido una ¡Ah! No ¿Que yo lo digo? No Mónica Mónica ¡No! 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 Coger las mismas, tu coger la otra Si la cuestionas es hacer cuatro Estas tirando muy fuerte, eh Estas tirando muy fuerte, Andrea Ah mira, las podemos poner aquí, Andrea Y así no tenemos que estar Venga Me voy a tirar otra Voy a ganar Voy a ganar Que me queda una Que me queda una Que me queda una Vale A ver, voy a tirar para allá Andrea, voy a ganar Casi, casi Llevo tres, tres Cuatro Cuatro he ganado Una, dos, tres y cuatro Margarita tiene un gatotito Tío, 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 tío Que he ganado yo ya hace un rato Me vamos a mover otra partida Que me ha gustado a mí este huevo Espera, espera, mira, para sacarla hacemos así, eh Se le da a la palanquita esta Y cae La vamos a poner así La vamos a poner así giradito un poco para que lo veáis bien de cerca Venga, pon la bolita Y no tires tan fuerte, tira más flojito, vale Una, dos, tres Oh, casi Tienes una Pero no quite Se me está resistiendo a mí ahora Oh Pero esto me gana Andrea Ah, he metido una ¡No puede ser! ¡No puede ser esto! Casi, casi Pero tú te ganas Venga, venga, venga Que voy ahí, que voy ahí Que no, que no, que no Ha ganado Ha ganado Andrea Ha ganado Ya lo sé Pero, lleva cinco Una, dos, tres, cuatro, cinco Has hecho cinco Pero al poner esta en medio Ya has hecho cuatro ¡Hastao, tío! Venga, espera, espera Vamos a empezar otra ¿Quieres hacer otra? ¡Sí! ¡Sí! Ahí estamos, ahí el huevo, eh ¡Ay, que se me sigue, que se me vaya bien! Un momento Lo voy a poner como ella, eh ¡A ver, espérate! No, 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 no Se me va Venga, una Dos No, 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 no No, 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 no Te estoy bloqueando No, no, no No, no, no Pero es que si no me vas a hacer un cuatro Me vas a sacar por ahí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me dejó otra ganas ¡No puedes estar! ¡Te la tengo que bloquear! ¡Te la tengo que bloquear! ¡Por favor! Casi no No, 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 no. ¡Ah! ¡Llevo tres, llego tres! ¡Jugo maricano! ¡Ah! ¡Se caído! ¡Uy, casi! A ver... ¡Llevo tres, tres! ¡Uy! ¡Esto me ha quedado cuenta! ¡Cuatro! ¡Era no! ¡Uno! ¡No! ¡Una, dos y tres! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Esta afloa! ¡Sí, que va con Andrea! ¡Que va con Andrea! ¡Que me despistirá la Andrea! ¡No, no, no! ¡Puedo permitir! ¡No, no, no! ¡Puedo permitir! ¡Aquí fácil! ¡Qué pasé! ¡Mira tú que va con Andrea! ¡Mira tú que no va con Andrea! ¡No, no va con Andrea! ¡No, no, Andrea! Uy, casi gana, ¿eh? Estás poniendo la mierda, Andrea. Déjale meter bolita. Casi es lo que tengo que quemar. Tengo tres. Te tengo que bloquear esa. Es que como la metes gana. Ay, Dios, casi. No, ¿cómo que casi? Casi, no has hecho cuatro. Te falta todavía una para hacer cuatro. Tres, y metes una más y gano. ¡No! ¡Ya! 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 Bueno, papá, hemos ganado yo dos veces y tú dos veces, ¿no? No, tú una vez y yo dos veces. Como que tú una vez, yo dos veces y tú dos veces. Bueno, chicos, en los comentarios nos decís cuál de los dos juegos os ha gustado más, Andrea. Yo creo que este, ¿no? Este la verdad es que pica un montón. A mí me ha gustado mucho. El con esta cuatro. Este es divertido, pero el con esta cuatro me ha gustado más. Todo hay que decirlo. Antes de despedirnos, recordaros que tenemos un código postal en el que nos podéis mandar vuestros dibujitos que los pondremos aquí en el corcho. Hemos puesto nuevos, ¿verdad? Están muy chulitos todos. Y lo he dicho, si queréis que los pongamos ahí, nos hace mucha ilusión recibirlos y los pondremos. Me gusta ese de nieve y de la sangre. El de la nieve está muy chuli. Me gusta. De alguien. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal. Os mandamos un besazo enorme y nos vemos. En el próximo video, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!